Harto de las responsabilidades Mis habilidades reparto El beat con genialidades llega El ingenioso que ingirió El infierno el que de inferior Nunca ha tratado a otro rapper Capten al pensador Cual ventarrón que ha rondado los alpes Tirando rimas asesinas Como si nacinantes avisan lo que se aproxima Ina lleva a alcanzar A trazar en su mente Las palabras que al azar va a lanzar un demente A canchar el rap 4x4 Que atropella a cualquier patrón con el micro No macro Arrastrándome como un marín Inserto en el área como Karim Benzema En la house En la house Esperando Toda la semana emanan las ganas De canalizar Atrizar las ventanas En la house En la house Tracks que atacan de forma bacán A cualquier patán con laca Picao a galán de taca a taca Se disparan las métricas Tétricas, bélicas, gélidas que Te dejan colérica Verifica el impetu de la crica La violenta El flow aquí radica desde antaño Haciendo rap en español Causando daño mañoso Sacando las rimas del pañol Y es que estamos intentando fluir En el mix down Atacando el system Como system of a down Siete Al Pablo Flores Poner pone más con poder Componer con el polém Que oler a la joder pulmones Y quienes vengan a desafiar Cacharán el caviar Que había debajo de esta gorra Sabía ¿Sabías? Que me interesa más la vía De la labía Que la fantasía De una chica con labial Esperando toda la semana Emanan las ganas de canonizar Raptrizar las ventanas En la house En la house Esperando toda la semana Emanan las ganas de canonizar Raptrizar las ventanas En la house En la house Y en la house Es un momento